Lo voy a llevar allá en Zócalo Ya estamos en el año Los primeros, este, sí Los primeros que sean fixos así Pero buenas, buenas Ok Ok, regresamos a nuestro programa de medicina naturista A mi estilo, doctor Antonio Chávez Bueno, pues seguimos con estos rollos, ¿no? El segundo motivo por el cual nos dicen que están cansados y agotados Es porque nos dicen, sí, somos diabéticos, doctor Soy diabético, soy diabético Pero estoy controlado Más sin embargo, tengo mucho cansancio Principalmente en las piernas No tengo fuerzas en las piernas Trabajo en la construcción O tengo que trabajar Las mamás dicen, tengo que trabajar porque Mis hijos necesitan comer Te voy a llevar dinero para que mis hijos coman, ¿no? Pero el cansancio entonces se debe A que aparentemente ustedes piensen que están controlados Pero no es así ¿Por qué? Porque su estudio de azúcar en ayunas se llama Glicemia de control en ayunas Bueno, en ayunas Tú vas a tener niveles que oscilan de entre 130, 140, 150 Y tu médico te va a decir que estás bien controlado Que no te preocupes, que la llevas bien Que no hagas ningún cambio en tu vida, ¿no? Que todo está siendo bien Más sin embargo, recuerden ustedes, amigas Que eso es en ayunas Sin tener comida en la panza Pero, ¿qué pasa si comen, Susi? Diles, ¿qué les pasa si les comen? Pues les va a subir más la azúcar Imagínate Si en ayunas están manejando Por decir así 130, hasta 200 Y ellos dicen que más o menos ahí la llevan Imagínate qué pasa después de que comen Les llega a subir hasta 300 Hasta 300 Y de eso, bueno, híjole Y pasamos muy feamente del sueño esto Porque del sueño es un tema muy bonito Sí, vamos a seguir Pero ahorita recordé Que es importante que hablemos Y que casi nunca tocamos Porque casi no Es muy raro que nosotros tengamos pacientes Niños diabéticos Pero los hay, los existe Y tenemos que darle una orientación a los padres De cómo tratarlos Cuando a estos niños Que pueden ser futuros diabéticos Cuando ya tienen estas condiciones Y factores de riesgos asociados Porque, híjole Esta, la diabetes de tipo juvenil O diabetes tipo 1 Que es como se le llama hoy en día Trae una serie de complicaciones Y bueno, son insulinas dependientes Desde el principio ¿Sí? Donde los niños No, los niños ya se les murió el páncreas Como diría el doctor Donde ya no hay un funcionamiento Y tenemos que hacer algo Para que estén bien Pero eso implica mucho esfuerzo Porque un niño no entiende Un niño es muy difícil tratarlos Y concientizarlos O sea, simplemente Ahí es cuestión de vigilancia de los padres Y ahí es cuestión de conciencia de los padres Para que podamos tratar a estos niños Entonces, eso nos ha hablado También es muy importante que hablemos de esto Porque es una de las causas principales De agotamiento y cansancio Te levantas, te levantas y siempre tienes así Mucho sueño, mucho cansancio Siempre estás así todo adormilado O hay falta de fuerza en el cuerpo Así es Pero debe decirte que todo esto del sueño Son más de 100 patologías asociadas al sueño Son más de 100 patologías asociadas A enfermedades asociadas a esa falta de sueño Como la narcolepsia Que mucha gente tiene La dificultad para quedarse dormido Ahora sí, el quedarse dormidos en los momentos inapropiados El tener demasiado sueño Conductas anormales durante el sueño Como que se te cae el muerto Se te viene el muerto encima Todos esos son trastornos del sueño Así es Que tienen algo que ver con el cerebro No nada más crean que... ¿Qué te parece si terminamos diciéndoles esto Y vamos con ustedes? Porque eso sí, quiere hablar del sueño Ella tiene deseos de hablar del sueño Yo tengo ganado Es como mi sueño real Hablar del sueño Nada más déjenme decirles Señores que tengan problemas de cansancio físico Y aparentemente están controlados de diabetes Compren mi producto moringa Eso los va a ayudar Y yo les aseguro que en la primera semana Desaparece el cansancio Y si no, les regreso lo que hayan invertido En mi producto moringa Se los regreso No hay problema Se toman dos capletas con el desayuno Todos los días Estés o no estés controlado Estés o no tomando fármacos Para la diabetes De venta solo en mis tiendas naturistas Allá en Cholura Calle 7 Norte Número 7 A Media Calle del Cerezo Calle 7 Norte Número 7 A Media Calle del Cerezo Y acá en Puebla En Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Cayos Y junto a la Farmacia del Ahorro Costo 400 pesos Pero te alcanza Para 3 meses Con 10 días Además es un nutriente Muy, muy poderoso Para los niños Que tengan diabetes tipo 1 O diabetes juvenil Jóvenes que desarrollan A los 14, 15, 17 años Diabetes tipo 1 Porque se les está muriendo El páncreas ¿Ok? Ahora vámonos A los sueños Susi Pues es eso Que empezaste a decir Que los problemas Para conciliar el sueño Son muchos Son más de 100 Y bueno Uno de los principales Y por los que la gente Más acude Pues finalmente Es por el insomnio ¿No? El insomnio Es una de las principales Causas por las cuales Los visitan Pero no nada más Hay esto Está también La somnolencia Diurna Excesiva Porque todo el día Andas hacia adormilada Todo el día Andas adormilada Andas adormilada Cansada Por donde quiera Aparece uno Como dice El chiste Caballo lechero Donde te paras Te quedas dormido También existe Un horario Irregular de sueño Un problema Con el ritmo de sueño Nunca vas a llegar Al sueño Amor ese que dice Doctora Donde te duermas Profundamente Siempre tienes el sueño Ligero Por lo consiguiente Amaneces cansada ¿No? O O la Todos estos tipos De conductas Que interrumpen El sueño Y las enfermedades Asociadas a ellas Que nos van a ocasionar Trastornos del sueño Entonces Imagínate Esto es importante Porque es muy 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 importante Decirles Que si tú No duermes Por eso cuando llegan Y nos dicen Llevo más de dos semanas Sin dormir No es cierto Se duerme A pausa Tiene trastornos Del sueño Si no Dormieran Completamente Ya estuvieran Locos Ya estuvieran Viendo Teniendo Alucinaciones Tanto visuales Como auditivas Porque esa es una De las características De menos Cuando Verdaderamente No puedes dormir Entonces Todo este tipo De problemas Es importante Que lo veamos Porque nos llegan Muchas las personas Con ese tipo De situaciones La mayoría llega A veces A preguntar Algo para dormir Como dijo el doctor Por trastornos del sueño Otras veces Es porque se levantan A cada rato Pero te digo Tantas enfermedades Asociadas a esto Se levantan A cada rato Porque Pues tienen problemas De la próstata Porque son diabéticos Porque Gente Que tiene Con cualquier cosa Interrumpe el sueño Y se levanta Entonces Son muchas Las situaciones Por las que Nosotros tenemos Que dar el sueño Que bonito es Como decía el doctor Al principio Que todos Dormiéramos Y soñáramos Plácidamente así Que a la hora Que fueran También Hay que ver La cantidad De sueño Que puede ser Apropiada Para cada persona Porque para una Dormir 10 horas Es Insuficiente Como para otro Entre más grande Estés Menos duermes Como la gente De la tercera edad Que duerme Muy poco O sea A veces 5 o 6 horas Y ya con eso Les es más Que suficiente O los trastornos De sueños Derivados Del cambio Del uso De horario Por el trabajo También Tienen muchos Problemas Del sistema nervioso Alteración Del sistema nervioso Y las enfermedades Asociadas a esto Como son fibromialgia Es una de las principales Que te ocasiona dolor Ahí está Otras enfermedades Llamada Mononucleosis La narcolepsia Que te mantiene así Que también es un trastorno Del sueño Y te trae todo el tiempo Adormilada Tras 24 horas del día En la noche Duermes Pero en el día Todavía está peor Porque te duermes Donde quiera Entonces tienes que ir Como diría Dionita O te duermes O te pongo Una ¿Cómo le llaman? Si es hombre Si es hombre Si es hombre Unos toques eléctricos Allá Allá A donde más duela Para que Lo mantenga despierto Oye Porque es un peligro Esa gente Manejar Esa gente Ese tipo de personas No debería de manejar Menos Mucho menos Maquinaria pesada Trabajos Donde implique Que pueda ocasionar Un tipo de problemas Y pues está fuera Del alcance De ellos Porque verdaderamente No tienen la culpa De que todo el tiempo Anden así Entonces Todo esto Lo vamos a Seguir viendo Vamos a ver Cómo podemos Solucionar eso Nosotros tenemos Y lo hemos logrado Porque En estos días Llegó un señor A donde tenía Muchos problemas Para dormir Y después Se normalizó Se normalizó Las tabletas de cava Las tabletas B2 El extracto Del lúpulo Para que pueda Conciliar el sueño Pues si la cerveza Te duerme O sea El lúpulo Pues así Te ayuda bastante A dormir Entonces Vamos a hacer Todo esto Porque en verdad Es importante Que tú tengas Buenos hábitos Hábitos Higiénicos Para poder dormir Las condiciones Necesarias Para dormir Más que nada Ahí me va a estar Escuchando Y a ver si Que va a empezar Pero ahí está Más que nada Por ejemplo Mi hijita Eli Tiene trastornos Del sueño Muchos trastornos Del sueño Esa mujer Duerme poco Entonces Imagínate Ella en verdad Duerme muy poco Todo el tiempo Ha estado así Que de verdad Harta me va a decir A qué hora Duerme Duerme como Cinco horas Yo creo Máximo De dormir Diario Pero Pero ya nació así Pero ya nació así Ella ya es así Es que como que nació así Como que en el cerebro Algo le hace falta No, no Se le acomoda Bien amigada Pero hace muchas cosas Muy lindas Sí, sí, sí Muchas cosas buenas Por la humanidad Porque se dedica Es urgencióloga Anda con su Se ve su Ambulancia De aquí para allá Y de allá para acá Esas cosas Muy buenas Es una persona Muy creativa Muy activa Admiro eso Pero su cerebro Funciona así Duerme bien poquito Todo el mundo está Y ella ahí Lo que duerme Es reparador Claro que sí Claro, claro Eso es algo muy importante Estamos en tu programa Medicina Naturista Mi estilo Doctor Antonio Chávez ¿Tienes algún problema Del sueño? ¿Ves fantasmas? ¿Tienes pesadillas? Llaman a los casafantasmas Llaman a los casafantasmas No, les vamos a dar las explicaciones En base a las ciencias de la salud Porque algunas personas Tienen ese tipo de problemas Incluso Pueden llegar a soñar Que son Que son llamados por Dios O por los extraterrestres O que vuelan No, no Y que son contactados Que son contactados por Dios Y debido a ello Su mente crea una fantasía Una fantasía Que la llevan a cabo Y cuando tienen esos sueños Se sienten dioses Se sienten profetas Y crean hasta sus propias religiones O bien se sienten contactados Por extraterrestres Pero eso no existe Eso está en el cerebro Está en el cerebro Hablando del sueño Hablando de gente Independientemente de esas loqueras Pero sí Hay otros Como los escritores Como ciertos artistas Que sus mejores obras En todos los aspectos Este Las hacen En esas etapas Donde tienen trastornos Del sueño Pero es el cerebro Es el cerebro Ahorita regresando Les hablamos de esto Porque está muy interesante El programa del día de hoy Pongan mucha atención No tienen sueño O tienen sueño Pues súbanla al radio Para que nos escuchen Porque se va a poner Muy interesante Lo que vamos a decir Rezamos en un momento